Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, por acá, hoy es el día, miércoles, bienvenidas al canal, amigas, muchas gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy es, como les dije, pues es miércoles, hoy es miércoles de ceniza, a ver si más tarde nos vamos a la iglesia, porque queríamos ir, pero no sé, amigas, no sé si podamos ir el día de hoy, si no, de todos modos no me siento tan mal, porque todos los domingos estamos siguiendo a misa, y como dice el padre, no tienen que venir a misa, no tienen que venir a la iglesia, nada más porque es miércoles de ceniza, porque siempre como los, cuando es día importante así, se llena a la iglesia, y cuando son días normales, dice, viene la gente que pues de verdad quiere venir a misa, y así sí es cierto, amigas, uno tiene que ir todo el tiempo que uno quiera ir, no nomás como miércoles de ceniza, o cuando cuaresma, o sí, si me entienden, Easter y todo eso, pero pues sí, como les digo, a ver si podemos ir más tarde, si no, pues todos modos el domingo, vamos a ir, y este, y le estaba diciendo eso porque también hoy pues es el 14 de febrero, amigas, hoy es 14 de febrero, día del amor y la amistad, sí, yo les mando un fuerte abrazo, amigas, por ser mis amigas virtuales, saben que las quiero mucho, gracias por acompañarme, gracias por estar siempre aquí, gracias a todas las que tienen muchísimo tiempo aquí conmigo, a pesar de que a veces les fallo y no les subo video tan seguido, y ustedes siempre están aquí al pie del cañón, de verdad que les agradezco mucho que siempre, siempre, siempre estén al pendiente de mí, e igual cuando no subo videos, luego me mandan mensajitos por Instagram también, y este, de verdad que yo eso se los agradezco demasiado, y este, ay miren, estoy viendo que se me miran mis camas, amigas, no me he querido pintar mi pelo, porque saben que se me cae demasiado pelo y ya no sé ni qué hacerme, ya ahorita que tenga ya más tiempo, me voy a dedicar más tiempo para mí, y me voy a, pues a, 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 a ver qué hago, saben que me acabo de tomar una poquita de avena, y me quedó como rasposa la garganta, pero pues bueno, les decía, por acá hoy es San Valentín, San Valentín, Valentine's Day, verdad, si es lo mismo, ok, porque saben que hace rato me dice, fui a la tienda hace rato, y me dice la muchacha, ajá, y este, happy Valentine's Day, y yo, oh sí, happy Thanksgiving, y yo, espérate, y yo, happy Thanksgiving, ay Dios mío, pero bueno, así pasa amigos, así pasa, y así voy a hacer los chiles rellenos, pues como saben, hoy no se come carne, ayer hice una, un chilito rojo, de carne, de, de res, y miren, aquí están ya los, los chilitos que voy a estar haciendo, te los voy a, ya los estoy asando, y ya no más que se levante de la piel, pues para ya ponerlos en una bolsita plástica, verdad, y ustedes ya saben el proceso, y acá de este lado, ayer cocine esto, miren, hice arroz, y también hice este chilito colorado, que le dicen, no, a ver, se mira oscuro, porque, por la contraluz, pero ahí está, amigas, ahí está, y acá de este lado, miren, tengo este arreglo, que yo le ayudé a Brandon a hacerlo, bueno, en sí, Monse hizo, ay perdón amigas, Monse hizo todo, les decía, Monse hizo, miren, una flor por flor, las hizo todas, así a mano amigas, todas las hizo, ella, ella compró el listón, compró todo lo que necesitaba, y ella las hizo, miren, les quedaron súper, súper bonitas, en su ramo buchón, le digo, Monse, y también le hizo acá su moñito, miren, le quedó bien bonita, muy, 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 muy bonita, la verdad, miren, y ya nada más, yo le ayudé a, a Brandon, a armar la canasta, le pusimos ahí unos lobitos, y Monse hizo también la canasta, con esto, todo esto, Monse lo hizo, yo nada más les ayudé a armarla, porque dice, Monse, ya me cansé, ya sí que se quede, y ya le dije a Monse, ok, pues vamos a armarla, bonito, que se mire bonito, y pues miren, quedó bonita, se mira muy bien, la verdad, así es que, sí, ahorita yo le compré unos detallitos a Monse, y este, le voy a hacer, esa, esa canasta es para la segunda amiga de Brandon, él dice que es su amiga, y este, y sí, eso es lo que, ay, soporto, son muy feos, yo le compré a Monse unas cositas, y es lo que vamos a estar haciéndole también ahorita, para ellos, le compré unas cositas a Brandon, ni unas cositas a Monse, así es que vamos a estárselas, como decorando, poniendo toda una bolsita, a mi esposo no le compré nada, amigas, porque el fin de semana, mejor vamos a ir a comer, o a ver qué hacemos, porque la mera verdad, le dije a mi esposo, ni gastes en mí, y ni yo voy a gastar tampoco, para que, el fin de semana, porque él me dijo, pues qué queríamos hacer, que si vamos a comer, o algo, le dije yo que no, porque hoy todas las tiendas están, los restaurantes, todo, 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 está súper ocupado, súper, súper ocupado va a estar el día de hoy, y dije yo, no, mejor, el fin de semana, vamos todos, comemos algo, salemos, a ver qué hacemos, y ya, y pues sí, así es que me voy a poner a hacer lo de los niños, y ahorita les enseño. ¡Gracias! 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 Y ya, 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 ya! ¡Gracias! Ooooo! hh ¡Es para nosotros! ¡No! Seja. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Es pero nosotros! ¿Eso es para nosotros? ¡Oh! Sé que yo, ¡eh! ¡Eso es el de Brando! Te estás esperando Un drama, un drama de acción Y lo buscaba Mucha vez se iba a corrí en un derby break ¿Una opción? Me lo llevaba a la bollería ¡Miro guapo! Amigas, ni les enseñé ayer Pero ayer también mi esposo Este, y mis hijos Me trajeron Esos chocolatitos Y esas flores buchonas Y ese globo buchón Miren, también bonitas Me trajeron, me sorprendieron la verdad Pero bueno, se las voy a poner a la virgen Allá en la entrada Tengo a la virgen Y pues se las voy a estar poniendo a ella Son muy bonitas Miren, ay tan bonitas Amigas Buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, ya tiene mucho tiempo Porque no he grabado Ya tiene una semana A lo mejor hasta más días Que no he grabado Pero no sé ni por qué Pero bueno, lo bueno es que tengo videos Y estoy subiendo videos No es porque no he grabado Y no tengo nada que subirles Así es que si yo estoy cumpliendo con mi parte Amigas Bueno, les decía Hoy por acá Es el día sábado No, hoy es domingo Bienvenidas al canal Muchas gracias por visitarnos un día más El día de hoy Adivinen dónde andamos Si adivinen Les compro un Happy Meal de McDonald's Andamos en Lowe's, amigos Mira, hola Andamos en Lowe's Bueno, venimos A ver si encuentro una pintura Para la Quiero pintar una mesa Quiero pintar algo en la casa Ya se los voy a estar enseñando Miren, ya están bajando todo lo de Spring, verano Ya están sacando todo Miren Aquí ni creo que voy a decorar nada En patio No creo Sí tenemos Sí hay patio ahí en la casa Sí, atrás Sí se puede poner una Una salita o algo Pero no creo que voy a hacer eso Porque No, hay prioridades Hay prioridades Miren, esa es más o menos Como la de Brandon Mira Está en especial esta Oh my goodness Mira, mira Están 200 dólares Esa es la de Brandon Esa de acá Y esa está Ahora Eso está mejor Porque está más grande Para el Para la tele Ajá Para la tele Sí Verdad 200 dólares Miren Está bonita Ajá Vamos a Vamos a Think party Y qué más Háblame La compras Y Ahorita Es que sí También ahorita Pues no No queremos Como que Comprar Muebles Porque pues no 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 Hoy 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 Canciones en español La primera vez que escucho canciones en español En uno de los Pero bueno Vamos a A buscar ¿Qué les dije que veníamos a comprar? La pintura Ah La pintura La pintura No mangas y te descontrolas Corres a ver Decoraciones Sí Las pinturas ¿Para dónde estarán? Vamos a hablar Se me olvidó Una comete Errores Aquí no Por aquí va a estar Allá ¿No? Ah Pero mira Vamos a ver acá Vamos a A ver Miren las ¿Cómo se llaman? Las Carpetas Una carpeta Miren Esta 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 por 13 dólares Es esta verdad La que usted se lleva Sí Están bonitas Miren Es como Creo Potos Me llevaré una Voy a ponerla en la mesa Yo creo Si no A ver ¿Qué más? Saben que me gusta Comprar las decoraciones Aquí de Lowe's Porque aquí son Muy Buena Calidad Miren Esta es de 65 dólares Ahorita están en 32 dólares Déjenme Voy a llevar una de esta Acá la estará mejor Y esta por 14 dólares Nada más Yo creo esta A ver Esa verdad Está bonita Sí Se mira bonita Y se mira real Miren Este Es el que tengo Yo ya en la casa ¿Se acuerdan? Que lo puse Para Para centro De mesa Y miren Estas bases 8 dólares Están muy bonitas Estas Miren A ver Amigas Ya salimos De aquí De Lowe's Aquí hay varias tiendas ¿Se acuerdan? Que el otro día Que venimos Quería recorrer Más tiendas Pero como Mis hijos Ya andaban De que Ya vámonos Ya vámonos Y ya nos recorrimos Las demás tiendas Pero Ya llevamos Lo que ocupo Me traje La plantita Esa que les enseñé Las Las hojitas Pues Creo que se llama Como For No como Potos Algo así No sé si se pronuncia Pero creo que Así se llaman Esas Luego también La dicen Como Plantas de teléfono Algo así Pues Y Compré las pinturas Y pues las cosas Hay que Una base También Y más cosas Que hacerme pegar Que según yo Nomás iba por la pintura Pero bueno Vamos a ir acá Además de que hay un Rose ahí A ver si Sí, sí Hay un Rose Y Michaels Quiero ir a O también Me ocupo ir a Sam's Sí Yo creo que Sí Vamos Amigas Ya llegamos aquí A la casa Estoy lavando La ropa También Saben Este Déjenme Voy a sacar Aguas Voy a sacar Esa ropa Que estoy Secando Vamos a prender La luz Esa ropa Que estoy secando Ahí Para Poner otra Yo creo No de una vez Ay Ay no sé Ni cómo Hacerle Tantas cosas Que tengo que hacer Pero En la semana También Lo puedo hacer Tengo Puedo Sí Aquí Aquí Miren En esta parte De aquí Es nada más Y Otra vez Así como Y en la casa Y dije Ok Entonces Con esas bolitas Tapan Aquí para que se vaya el agua Y eso es lo que hace que pues No sé El agua no se vaya para adentro Y la empieza a tirar toda Así es que Sí amigas Prohibido poner esas perlitas Ahí Se tienen que poner mero En la Máquina Adentro Ok Aprendido la lección Pero pues sí Entonces Me voy a poner Como les digo A lavar Y a poner A arreglar un poquito Aquí la comida Que compramos Y pues sí Miren Les voy a enseñar La La plantita esta Uy Se me está cayendo La agarré con fuerza Si no Trece dólares Amigas Trece dólares Miren Y qué bonita está Miren Y está grande Muy bonita que está Pero pues bueno Sí Quiero verlo Monse se compró Amigas Yo me compré ropa Porque saben que Yo tengo Muchísima ropa Como ustedes saben Allá en mi closet Tengo muchísima ropa Pero aquí Yo no tengo casi Nada De ropa Y pues para ir A la misa Me estoy yendo Prácticamente Con ropa De esta Así como Así como Suetercitos Así nada más Y leggings Y eso siento que no se mira Nada bien Para ir A la iglesia A un lugar Que no tengo que ir así Y pues me agarré ropa Miren Y este Quieren que les enseñe Lo que compré Y también Monse se compró ¿Dónde está? Monse se compró Un espejito Porque como saben Pues su vanity Lo tiene ahí en la casa Y pues aquí Luego ella Brandon quiere ocupar El baño Y ella está ahí Metida en el baño Hasta una hora Y este Y Brandon no me dijo nada Pero pues yo sé Que si necesita Como que ya necesito Yo también ¿Se me entienden? Y pues Le dije a Monse Que se comprara Ven Que se comprara Un espejito Para que se hiciera Su maquillaje Aquí Anduvimos buscando Una silla También Pero no encontramos Ya cuando encontremos Una silla Le digo que se compre una Pues para ponerla aquí Y por lo mientras En ese escritorio Pues que se haga su make up ¿No había negro? A ver, tralo Miren, este es el banner Y que ella se No el banner Y el espejo Pues Estaba Está Lo agarró en Marshalls A ver Si enfoca Creo que Ahí está Y Se me hace que está bonito ¿Verdad? A ver, ábrelo Para ver cómo queda Miren A ver Yo pensé que iba a ser Más grande Yo también Está bien chiquito Nos estafaron Pues ya que Pues ya que Miren Uh A ver Está bien chiquito Pensé que iba a ser Un poquito más grande Pero no Y como Lo tienes que poner A cargar No creo Miren Miren También me compré yo uno Este 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 costó 25 A ver Abrelo Monse A ver Que tal Está este Porque yo No No tengo Ni un espejo Tengo uno chiquito Pero Necesito estarlo Yo agarrando Es de esos Pues de mano Y a este Pues para tenerlo Ahí en el escritorio O en el Banner Escritorio No sé qué Porque yo ahí Tengo de todo Ese Oh miren Uh ¿Se pone a cargar O qué? No sé A ver Prendanlo Vamos a cenar Amigas Ya es tarde Ya tenemos hambre Vamos a comer Chinitos Gracias Miren Yo me agarré De este Camarón De todo Monseguro Sushi Broccoli Y Brandon Mmm Ya se metía Furiendo de hambre Porque dice Que cuando salía El lunch Que nada más Se comió Un ganchito Y Una soda O qué Y ya fue todo Ni desayunado Se vean acá Se imagina Pero bueno Pro Rachi No